Necesito de tu voz, que me diga cómo terminó Te quiero, te quiero, que no sé qué hacer Si esperar por ti, si besar por mí No me des, no adiós mi amor, por favor Amor, amor, no me amores No me des, no adiós mi amor, por favor Amor, amor, te necesito como nadie Como Dios, como mi propia vida No me des, no adiós mi amor, por favor Simplemente dirás No me des, no adiós mi amor, por favor Amor, amor, no me amores No me des, no adiós mi amor, por favor Amor, amor, te necesito como nadie Como Dios, como mi propia vida No me des, no adiós mi amor, por favor Amor, amor, no adiós mi amor Amor, amor, no adiós mi amor